No necesitas más de mis caricias No te comprendo y siento que tu amor Se va muriendo un poco cada día Que llegará el momento del adiós Y tú te irás Y tú te irás Y tú te irás Libre en libertad La soledad de casa me entristece Ya no hay calor de fuego en el hogar Cuando estoy a tu lado, soy tu esclavo Yo quiero siempre estar en libertad En libertad En libertad En libertad Libre en libertad Tu amor se muere un poco cada día Y llegará el momento del adiós Y tú te irás 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 Libre en libertad Y tú te irás 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 Y tú te irás